Mac Stingisher de México porque también hubo mucho interés por parte de las familias de venir lo cual es algo muy significativo para nosotros también estábamos buscando una dinámica porque somos demasiadas personas y no queríamos hacer un evento que pasara uno y cien aplausos, dos, cien aplausos y para eso hicimos estas monedas conmemorativas yo ya llevo una vida Mac, entonces aquí van a ver todas pero cada una de las personas si ya tenía 5 años, 10 años o ya llevo una vida Mac se les entregaron a todos de manera igual retroactiva todas las monedas porque significa una forma de cambio de cultura organizacional y eso nos ayuda en este cierre a querer entender mejor cómo están vinculados también nuestros colaboradores con sus familias ¿Cuántos vienen para 2023? Para 2023 viene el reto de empezar más seriamente no porque no fuera serio antes sino el tema de la responsabilidad social de la corporización de la compañía es decir que podamos encontrar en cada colaborador una responsabilidad que nos pueda ayudar a avanzar y a crecer, a tener más alcance de lo que ya sabemos hacer queremos que toda la familia Mac tenga un año lleno de mucha salud, de mucha prosperidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!